La Universidad Técnica Nacional 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 En 1999 recibió el premio Ángela Acuña en periodismo y en el 2001 el premio nacional de literatura desde el 2002 es presidenta de la Asociación Costarricense de Escritoras. Su obra poética publicada incluye Aguapuertes y Conjuro al Olvido, también inédito Duelo con la Rosa y otros poemas. Poemas suyos figuran también en la Antología del año 2008, igual la Antología Elige Vivir y tenemos muchísimas obras con las que Marjorie Ross ha venido formando parte de lo que es la poesía en Costa Rica. Igualmente les presento a Doña Gabriela Salaveri, costarricense, escritora y actriz. Realizó estudios de arte dramática, filología y teatro en diversas universidades latinoamericanas, México, Venezuela, Guatemala y Costa Rica. Ha participado como actriz, protagonista y de reparto en más de 40 montañas de diversas instituciones. Ha trabajado en producción, dirección y actuación para radio, cine y televisión. Se ha desempeñado como gerente general y de mercadeo en el sector universitario y dirige talleres literarios y de comunicación. Vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Escritores en el 2004 al 2008. Presidenta de la Asociación Costarricense de Escritoras del 2008 al 2010. Integrante del grupo El Duende de Gestión Cultural, directora de Producciones Salaveri. Ha publicado igualmente cualquier cantidad de obras que han engalanado también la poesía costarricense. Y cito algunas, la alboreces del Ministerio de Cultura y Juventud. ¿Dónde estás? Puerto Limón. Erótica, erotomanías, violeta piel, entre otras. Igualmente, presentamos al profesor José María Sontas, profesor de muchísimos por acá. Él es abogado, profesor universitario, asesor en la Asamblea Legislativa, el consultor en comunicación política. Además de poesía, escribe novela, cuentos, guiones, ensayos y artículos de opinión. Entre otros, ha recibido el premio internacional Gabriel Zelaya, de España, con el libro Los Elefantes Estorban. En premio Latinoamericano Educa, con 3 noviembres. De premio de poesía Ciudad de Irún, en España. Con Casarza, el premio hispanoamericano de poesía Sor Juana Inés de la Cruz, en México. Con el libro de la decadencia, el premio Italia, modalidad literatura, al conjunto de su obra. Concedido por el Ministerio de Asuntos Internacionales. Mención honorífica, en el premio Pablo Neruda, Temuco, Chile. Con su libro La Gramática, de Ana O. En el 24, premio internacional de poesía Antonio Oliver Belmás, Cantagena, España, con la Casa de la Condescendencia. Y igualmente, con su libro Lobos en la Brisa. Y el premio nacional Aquileoco de Echeverría. En dos ocasiones, por 3 noviembres, y Lobos en la Brisa. Y por último, quisiera igualmente presentarles, y las palabras realmente es hora, para presentar a estos cuatro grandes poetas. Está el señor Alfonso Cheisbreyes, escritor costarricense. Nació en Cartago en 1944 y se inicia como poeta en 1975. Sin embargo, su trayectoria abarca la narrativa, la novela, el cuento, donde la literatura para niños y jóvenes es uno de los ámbitos creativos de donde se ha reconocido su trabajo en Costa Rica y en América Latina. Ha publicado los libros de poemas Los Deinos de mi Mundo, Árbol del Tiempo para Escribir sobre el Agua, Cuerpos, El Libro de la Patria, Los Pies sobre la Tierra, Obra en Marcha, El Tigre Luminoso y Entre el Ojo y la Noche, Jardines de Asfalto, Antologista, ha sido también antologado en las más importantes selecciones de poetas de su país y de Centroamérica. En el campo de la narrativa ha escrito ensayo, novela y cuento, entre los que podemos citar los herederos de la promesa, Nuestra Señora de Los Ángeles, Los Juegos Furtivos, Mirar con Inocencia, Las Cuentas de la Noche, Ella Usaba Bikini, El Pavo Real y La Mariposa, Cara de Santo, Uñas de Gato, entre otras. Es profesor también jubilado de la Universidad Nacional. Y por último, la profesora Gabriela Carvajal, como les dije, profesora del área de formación humanística en el área de literatura, máster en ciencias de la educación con énfasis en docencia, docente de literatura y lingüística y bachiller en la enseñanza del español. Así que a todos, muy bienvenidos, les pido al público que les recibamos con un fuerte aplauso. Buenas noches, sean todos bienvenidos de nuevo. Bueno, como ya lo dijo Doña Silvia, hoy nos honran con su presencia y seguidos escritores costarricenses que nos harán pasar una velada maravillosa en alas de la poesía. Hace unos días, tuvimos el concurso Palabras Jóvenes a las Molenses, que fue promovido por el Comité Cantonal Personas Joven de la Juela en la Universidad Técnica Nacional. Bueno, para todos los jóvenes que inician sus pasos en la literatura, queremos, con una pregunta, abrir la puerta para que ustedes nos den su visión del mundo literario, sus consejos y sus sentimientos sobre sus obras. En fin, cómo lograr que los jóvenes se enamoren de la literatura. Me gustaría iniciar con Doña Arabella. Su trayectoria en la literatura ha sido profusa y exitosa. Es difícil para una mujer conseguir tanto éxito en nuestro país. ¿Cuál ha sido su lucha en este campo? Bueno, buenas noches. Encantadísima de estar aquí con ustedes. Y realmente emocionada de ver que la poesía en Alajuela es capaz de convocar a tantas personas. Y emocionada también por estar en este lugar, porque mi madre estudió en el Instituto de Alajuela. Y en algún sentido siento que ella está acá acompañándonos. Así que, bueno, vamos a la pregunta. Es realmente complicado. Yo creo que no es sencillo abrirse un espacio con la palabra, ya seamos hombres o mujeres, en las épocas que nos está tocando vivir, es realmente muy complejo. Hay muy pocas oportunidades. No hay apoyo el que debiese haber institucional. Y tampoco el mercado es amable con la poesía. Así que se confaulan muchas cosas en contra. Y bueno, ¿qué nos salva? El amor a la palabra, la tenacidad, el trabajo permanente y un poco, como decía Lorca, el poeta tiene la obligación de defender su palabra. Digamos que en mi caso ha sido, es el mayor esfuerzo. Y para la gente que comienza a escribir, yo quiero contarles que originalmente, si no es por don Alfonso Chase, yo no había publicado. Mi primer libro, que es Continuidad del Aire, estaba listo hace muchos, muchos años, cuando yo tenía alrededor de 24 años. Y estuvo casi 40 años durmiendo en las gavetas. Yo recién hace 10 años retomo la literatura, gracias al impulso que me da Alfonso, diciéndome, hay que publicar. Y me comprometí, porque el tema de publicar era no solamente tener un libro, sino el compromiso con mi vocación de poeta. Significaba continuar escribiendo. Y bueno, de eso se trata, de ser tenaz, de escribir, de borrar, de usar la gubia, de usar el cincel, de usar el hacha, cuando sea necesario, ir depurando, ir trabajando, tocar puertas. Y si se cierra una, no ponernos tristes ni deprimirnos. En algún momento se abrirá otra. Yo creo que eso es lo que tendría que decir. Muchas gracias. Voy a continuar con el dame. Doña Margen, se dé buena fuente que usted es un excelente chef. Que es un excelente chef. Me contaron por ahí. Relaciones con la importancia que tienen las costumbres culinarias, las culturales de un país, con la experiencia literaria, propiamente. ¿Cómo podemos relacionarlo? Bueno, primero aclararles que yo no soy chef. Yo estudio a los chefs. Realmente lo que yo hago es investigar sobre la cocina, la parte cultural de la cocina. Lo cual no quiere decir que no me guste cocinar, me encanta. Y lo disfruto mucho. Pero de ahí a hacer que hay un camino. Sí, porque incluso me ha costado mucho que la gente logre entender la diferencia. Porque lo que yo hago es un trabajo de investigación cultural, etnográfica, sobre lo que nosotros comemos y lo que comen todos los otros pueblos. Y eso, pues, es un estudio que es bastante nuevo, en, digamos, un periodo de pocas décadas. Entonces, la gente durante mucho tiempo no ha comprendido muy bien qué es lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, mi primer libro, que es un libro de historia de la cocina costarricense, que también trae recetas, porque si no estaría incompleto, la gente piensa que es un libro de cocina. Ahora hay un poco más de conocimiento sobre eso, pero en el momento en que lo publiqué, pensaban que era simplemente un libro de recetas. Ahora, ¿en qué se relaciona la cocina con la poesía? Se relaciona mucho. En primer lugar, porque así como la alimentación es lo que nos mantiene vivos, el proceso de comer es lo que hace que nosotros podamos vivir nuestras vidas de una manera más o menos saludable. De la misma manera, la poesía es un alimento para el alma. Yo pienso que tienen una gran relación, porque nosotros cuando vivimos ya hacemos poesía. No hay necesidad de que la escribamos. El solo hecho de poder caminar cada día, de poder estar presentes en el mundo, es una manera de vivir la poesía. Me contaban que para algunos de los presentes, en realidad, la poesía no es un ingrediente de su platillo cotidiano. Y eso, pues, tal vez lo es y ni siquiera se han dado cuenta. Porque el que se enamora, necesariamente, al analizar su propio sentimiento, cae en la poesía, aunque no la escriba. Y se va a identificar también si llega a leerla. El que tiene un desencuentro, también va a terminar teniendo la capacidad de sintetizar ese desencuentro de una manera emocional y afectiva, lo cual lo acerca a la poesía. Y cada uno de los procesos que implican sentimientos, que implican desarraigo, que implican el amor en todas sus formas, pues es una manera de estar preparado para enfrentarse a la poesía. De manera que la poesía no es para un grupito de intelectuales. Cualquier persona, cualquier ser humano, va a encontrar en ella algo en lo cual se va a ver reflejado. Pero para eso hay que llegarle. Igual cuando uno se enfrenta a un producto, a un producto alimenticio que nunca ha comido, si lo prueba, posiblemente va a aficionarse a ese platillo que en un primer momento le ha parecido ajeno y extraño. Igualmente, leyendo poesía es como uno aprende a leer poesía, no hay otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Martín, por la aclaración, ¿verdad? A una vida de cocinar en ciertas recetillas, ¿verdad? Don José María Tronta, es usted una persona de múltiples facetas. ¿Cómo se organiza usted para lograr una producción literaria tan amplia? ¿A qué hora prefiere realizar esos trabajos literarios, además de ellos tan reconocidos y con varios premios? Gracias. Buenas noches. Bueno, básicamente cómo me organizo me lleva a la idea de cómo me alcanza el tiempo. La respuesta es muy sencilla. Me levanto muy temprano, me apuesto muy tarde. Y tengo una noción que quizás no es sana, yo no la recomendaría, de aprovechamiento del tiempo. Yo soy una de esas personas que mientras la impresora se imprimiendo estoy haciendo otra cosa. Eso es lo que hacemos las montañas, lo que solemos hacer las montañas. Es algo que se me dijo muy interesante. Entonces, les pongo un ejemplo. Por las mañanas yo suelo ir a caminar y a trotar a la Montenegro, que es esta urbanización como tan tranquila, con tan poquito tráfico vehicular. Y mientras voy caminando, con mis audífonos voy recibiendo un curso de inglés y llevo una libretita donde voy apuntando ideas para mis poemas o para los que estoy escribiendo. Intento hacer algunos abdominales. Recibo mi curso autodidacta de ruso. O sea, que al final la caminata se convierte como en cuatro o cinco cosas. Pero, básicamente, intento ser muy organizado, intento establecer prioridades. Y como lo que... Cuando uno ama lo que hace, Entonces, no se siente que está trabajando ni se siente ninguna clase de agotamiento. Y eso es muy importante. Y quiero cerrar esta respuesta saludando a mis... A mis... A mis chiquillas, como yo las llamo, de el programa Agape. Les quiero comentar que la UTN tiene un programa muy hermoso que se llama Agape, donde adultos mayores reciben clases de pintura, de teatro, de manualidades, de inglés, de masajes. Yo le doy clases de literatura. Y entonces, no... Allí nos encerramos, escribo unos cuentos, unos textos y unos poemas que me tienen muy sorprendido. Y algunas de mis chiquillas, de mis muchachas del grupo Agape, están acá. Entonces, quiero saludarles. Quiero agradecerles que hayan venido acá. Gracias. Don Alfonso. Don Alfonso, en actualidad, ¿cómo veo usted la relación entre el compromiso social y la literatura? ¿Sigue siendo un discurso mediático que mueve más? Bueno, en el caso mío, es un poco raro, porque yo soy una persona de la generación de la Segunda República. La educación mía se dio a partir de los años 50 y estaba muy relacionada con lo que habíamos ganado y lo que habíamos perdido. La generación mía, la generación de Jorge de Bravo, de Laureano, de Burgetta, Marco Aguilar, se vio complementada con la generación de Arabella y Marjorie, que son un poco distantes o bastante distantes de nosotros, pero se beneficiaron del auge cultural de la época. Del movimiento del 68 en París, de las grandes transformaciones de la juventud y sobre todo en las grandes transformaciones de la poesía en Costa Rica. Queda muy claro que lo que empezamos a escribir en los años 50 no era igual a lo que se escribía en los 30 y en los 40, pero a diferencia de otras generaciones, nosotros no tuvimos ninguna generación de relevo, sino que nos integramos, pienso yo que muy sabiamente, como herederos de la promesa que habían jurado ante el país, Carmen Lira, Brever Mesén, Don Joaquín García Monge, toda la gran literatura de compromiso, la literatura progresista y la ideologización que muchos de nosotros sufrimos, sin que fuera dolor, sino más bien la capacidad de entender que Don Pepe Figueres y el doctor Calderón Guardia y Manuel Mora habían aportado a la institucionalidad costaricense, más teníamos la bendición de Monseñor Sanabria, que era como el diablo cojuelo, el que todo lo sabía y el que todo lo hacía. Entonces nosotros somos lejanos de la generación de lo que en esa época se llamó las voces del odio. Y la poesía de nosotros era hermética, en muchos casos, en otros abierta, como en de Brava, extraña en Laureano, muy clara en Julieta Dobles y otros poetas que son la generación del 50, que son Anantillón, Duberrán, etcétera, que fueron una generación inmediatamente posterior a la guerra civil del 48. Tal vez algunas personas mayores aquí pueden saber lo que fue el 48 y con lo traumático que fue para los dos bandos, para la familia costaricense y cómo emergimos nosotros como escritores de esa época. Mi primera novela fue básicamente Los Juegos de Furtivos, donde ya podíamos entender la corrupción que iba dándole a los partidos políticos y a la vez la poesía mía también era hermética, herencia de la poesía europea. No quiero que quede claro, dicho en la abuela, la cuna de Juan Santa María y don Bernardo Soto, que nosotros asistimos muy felices a la disolución y desaparición de la Primera República cuando don José Figueres dijo vamos a fundar la Segunda República. y pasamos de, no sé, cinco colegios de secundaria a cuando salió don Pepe, 45 colegios de secundaria. Entonces, esa escolarización fue muy importante y la lucha por nosotros por mantener la claridad de expresión y agradecer a la generación anterior haber fundado la Editorial Costa Rica, los premios nacionales, no sé, todo el círculo de poetas costarricenses donde Marjorie publicó su primer libro, donde yo asistía, donde me peleaba con Laureano. Pero quiero decir que nosotros estábamos muy claros que éramos parte de la historia. Eso quiero decir, el intelectual actual no tiene que ver con la historia. Está esperando que le den su bequita, su ayuda del ministerio, su viajecito, etc. Y a veces a nosotros no esperamos nunca nada de nada, porque todos lo teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos venido a un recital poético, es hora que nos deleiten, con una pincelada de su producción artística. Para seguir el orden, empecemos con las mujeres. Espérate. ¿Cómo nos organizamos? Organicemos los ejercicios. Bueno, hagamos una cosa. Si quiere ponernos el reloj aquí, porque yo ando sin reloj. Estamos organizándonos con el tiempo. O nos avisan, nos dan un pellizquito. Yo quiero una noción del tiempo, y entonces los puedo llegar a matar, ¿verdad? Este, como Alfonso me dijo que no le llega a lo que siempre leo. Voy a... Alfonso, te quiero dedicar a este poema. Voy a dedicar a este poema. Bien, este poema es de un poemario nuevo que está en este momento en prensa en España, en la editorial Torremosas. Se llama Llueven pájaros, el poemario, y de ese poemario les voy a leer este primer poema. Nos sobrevuela, nos sobrevuela, nos sobrepasa, nos sobrecoge, sobresalta, ese pájaro atormentado, nos traspasa, nos trasciende, nos traspone, ese imprevisto pájaro. Nos despoja, desalienta, distorsiona, nos aplaca, nos acuna, nos aroma, para terminar al fin abandonándonos. Ese indiscreto pájaro nos declina, nos decanta, nos desdice, ese precipitado pájaro, ese pájaro precipitado que es la vida. Si quieren, me oyen, si les gusta, al final me aplauden. Este otro poema también es de ese poemario. En la ciudad del desierto trocamos los pájaros. Ahora el cielo oscurece su desnuda claridad con los misiles. Ya no hay alas bordando el horizonte. En la ciudad del desierto anulamos los pájaros. Solo un resplandor de plata que encandila. Solo el pulcro estallido de las bombas usurpa el espacio de los pájaros. En la ciudad del desierto, la misma golosa dedicación, sacrificamos pájaros. Asesinamos niños y mujeres. Y nos desinfectamos las manos. Y con el mismo tema de los pájaros me voy como para otra dimensión, un poquito más sensorial. Dice, me inquieta ese pájaro crepuscular y su vuelo rasante por mis sábanas. Me inquieta su determinación alada, sus apasionadas alas, su desparpajado acento. No sé qué hace ese pájaro crepuscular intentando anidar su vuelo en la barca inútil que es mi cama. Me inquieta, sí me inquieta, ese pájaro de ocaso que ciego choca contra las paredes. No logro descifrar el texto que escribe con el batir de su ala. Ese pájaro crepuscular me invade de mensajes mudos, de palabras ciegas. Me inquieta, sí, me inquieta ese pájaro imposible de atrapar en un pañuelo. Ahora voy a leerles un poema de un poemario que se llama Erótica. A partir de la concepción mía de erotismo, que es un poco que el erotismo nos permite estar plenamente en el mundo y que desde nuestros cuerpos nos abrimos a ser, no solamente a sentir. Este primer poema, segundo creo, del libro Erótica, se llama Agua. Hoy amanecí en dos por cuatro, esa fue mi cadencia. El agua me encendió la piel, la llenó de rítmicos rumores, música subiendo desde la humedad, trepando por mis muslos, arriba, un poco más arriba, hasta aposentarse de esa sosegada, rubrosa, en el nido inconforme de mi pubis. El agua marcó el compás, cayó por la línea de la espalda, sincopada, anegó la concava geometría de mis nalgas, bajó por la mansedumbre de mis piernas y se juntó presurosa en el charco en donde descansan mis pies, inmersos en un ritmo repetido. El agua, el agua, el agua, el agua se humedeció en mi lengua, reptó por mi cara, bajó por el cuello, acarició la presencia redonda de los senos, me traspasó con notas de aguacero, me hizo palpitar álgida, rememoró los ardores de tu sabia. El agua, insistente, música, tango, el agua se acomodó en mis pétalos, se perdió en los pliegues de la vulva, anegó la tímida presencia de mi clítoris y la sentí desde esta soledad de mandarina hirviente en mí. Agua, el agua sustituta de tu esencia. Este es con el tema de la muerte, que es un tema que también es de un libro que se llama Chicas malas, del cual después les voy a leer el poema que es la nombre al libro. Este poema se llama Acechando, tiene que ver con la muerte. Acechando, anda siempre acechando, escudriña, por agujero se asoma, se esconde en intersticios, al menor descuido salta, anda siempre acechando, acechante anda siempre, invade, nos deja en el letargo, termina fales, interrumpe sueños, hace alianzas secretas con el tiempo, salta por los recodos donde doblan los años, anda siempre acechando, acechante anda siempre, ella, ella misma, la muerte. Este libro, Violenta Piel, se publicó el año pasado, creo, tiene mucho que ver con el tema de género, pero cierra con una especie de reflexión sobre el yo poético, y el libro, perdón, el poema que da el nombre al libro, justamente Violenta Piel, es el que voy a compartir ahora. No me contengo, vaso colmado, disparo en diagonal y hago un círculo perfecto hacia el delirio. No me contengo, tampoco alcanzo a colocar correctamente los clavos para sostener estrellas. No me contengo, desaparezco en hostigada ruta, total incontinencia de mí misma, Violenta Piel, no adivino, no descubro, no sé si me derramo en dolor o me derramo en gozo. No me contengo, vivo entre rasgaduras, lanzas y corona de espinas, y redenta, violenta piel, violento silencio. No me contengo, pájaro sin alas, emplumado lagarto, herido animal, o quedado inconclusa, violenta piel. Así me vivo, muriendo desde la vida cotidiana las muertes y en ajena presencia de la mía. Este es un poema cortito que tiene que ver con la infancia y que está en el libro que se llama ¿Dónde estás, Puerto Limón? Que es un poemario que es una parte dedicada al limón mítico de la infancia, de la memoria, y al limón actual, una segunda parte. Este primer poema se llama Memoriosa Infancia. Recuerdo un barco de niebla navegando tus calles. Aquella niña sola juega la rayuela. Recuerdo un viento de pájaro recorriendo tus tardes. La niña canta canciones solitarias. Recuerdo una ciudad que fue, ahora dibujada en la inlúcida trama de los sueños. Tu mano madre para secar la lágrima. Recuerdo también garúa, amor, nostalgia, llanto. Y las tardes repletas de palmeras, revivo lo que la memoriosa infancia desentierra. Este poema tiene que ver con, justamente en Violenta Piel hay un apartado que se llama El Recinto de Clamores, y ahí hay una serie de mujeres que hablan, entre ellas las mujeres bíblicas. Este poema está dedicado a la mujer de Lot. Caminé con sigilo entre trompetas, entre fuegos que caían del cielo, para hacer arder Sodoma, desbaratar Gomorra, carros en llamas, desprendiéndose desde lo alto, repletos de arcángeles mudos, tirados por caballos de hielo. Juré que no miraría atrás, que nada había perdido. El destino iba tirado de un buey manso, y los pocos enseres que podría llevar ya habían sido inventariados. Juré que no miraría atrás, aunque las trompetas reventaran los ojos, y una lengua ardiendo abrieron la piel, y brotara sal, sal de las heridas. Juré que no miraría atrás, que nada había perdido. Pero fue más fuerte tu presencia, miré atrás, y allí quedé, estatua de sal, solo sal, sal, por uno y mil años, sal. Hay momentos en que todo lo que pasa lo lleva a uno a sentirse al límite. Este es un poema muy antiguo y lamentablemente la misma sensación que tuve en el momento en que lo escribí, les estoy hablando de los años setentas, de pronto me vuelve a invadir. La hora, es la hora del arsénico y el asco, es la hora del grito y del cuchillo, la hora de la furia restituida, es la hora en que el hombre se vistió de muerte y fue muerte, es la hora de la pesadilla. Vamos a terminar ya. Por las famosas, las famosas chicas malas, que es un homenaje, famosas digo yo porque lo quiero mucho ese poema, es un homenaje a las mujeres de mi generación, a las Marjoris, a las Sulais, a las muchas otras mujeres de mi generación, y a todas las mujeres de todas las generaciones que se atreven a romper esquemas, que se atreven a levantar sus voces, que se atreven a la diferencia. Fuimos las chicas malas, asustamos a vecinos, escandalizamos a señoras de Misal y Rosario, siempre de negro, diluidas entre sombras y desapareciendo en los espejos. Tomábamos coñac en tardes clandestinas, mientras el jazz nos cubría para escurrirse luego por los poros. Disfrutábamos la hierba ocasionalmente, sin compulsiones, cuando queríamos abrir los ventanales del cielo y mirar trasnochadamente lo que hubiese. Nacimos despidiendo guerras, vivimos Vietnam, un acto obsceno, y en la piel, el dolor de Hiroshima y Nagasaki. Nos desvelamos con Sartre, mas fue Simón quien ilvanó nuestra protesta. Consideramos a los vijos un tanto pueriles, era Piaf quien nos alimentaba, trenzamos flores, guirnaldas, pero fuimos suspicaces con las exportaciones del norte. Nunca pensamos que seríamos reinas, si quisimos con el Cheser, compañeras, compartimos cuerpo y alma sin pedir nada a cambio. La vida ha sido nuestro manifiesto, encendimos lámparas para apagar la angustia de estar vivas. Vivimos tan, pero tan intensamente, que ningún dolor nos fue, ni nos podrá ser jamás ajeno. Fuimos las chicas malas, olíamos a incienso, a pachulí, otras veces, a menta fresca, pero el olor que nos acompañó fue el de la melancolía. fuimos las chicas malas y aunque no lo confiese abiertamente por el que dirán los hijos, los amigos sensatos, el perro, los parientes, seguimos y seguiremos siendo chicas malas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hacer un viaje por mi poesía. Tengo el libro más reciente, que es este, se llama Duelo por la Rosa. En él vienen poemas de mis libros anteriores, de Agua Fuerte, de Jaguar al lado y de Conjuro al olvido. Les voy a leer primero unos de esta selección y luego al final unos de un poemario inédito que todavía no he publicado, que se llama Solo en el Alba. Pero vamos a comenzar por uno del primer libro de Agua Fuertes, que es el del año 69. Aún estás cerca, aún estás cerca después de los minutos. Te vas tan lentamente que a pesar de ti mismo permaneces. Al acostar mis párpados oigo tu queja dulce. No tengo que buscarte, me sales al encuentro muy temprano con la sonrisa antigua. Te levantas también y me acompañas a través de los días. Nunca sé si has llegado o si apenas ayer en el andén quedaba la palabra a nosotros. Te vas tan lentamente que a pesar de ti mismo permaneces. Este es de Conjuro al Olvido. Es otro tipo de poesía. Somos cuerpos ateridos, balancines frenéticos suspendidos de la vista del otro, heridas alucinantes por las que asoman los soviéticos del gulag, los españoles de Perpiñán, los judíos de Austria, las japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los incendiados de Vietnam, las desmembradas de África, los desaparecidos, los destazados, las ahogadas, las torturadas del sur, cuerpos ocultos bajo el horror de las pestes del siglo, fantasmas con aliento entre pilas de huesos. Somos nosotros, los recién llegados, las migajas del sueño. Este es también de Conjuro al Olvido. Rasco mi desnudez y me sumerjo en la naciente ritual. Recuerdo que todo poeta posee un espejo al infinito y alas de ángel o demonio. Traspaso la muralla del fuego inmunizada por la memoria del agua. Ejerzo el arte de volar entre escombros y lanzo desde arriba a mi Conjuro. Que el espejo de la recordanza nos ampare, que seamos sus rehenes, que la arborescencia del tormento no nutra a nuestros nietos, que no se opaque la visión de los hornos a masivo de consignas, que no se desvanezca el hilván de dolor de los niños de Dachau ni los grafitis de los lúcidos en los pabellones psiquiátricos, que los signados por el dogma sean una especie extinta, que no nos habite, que no haya cobijo en los dedos ni en los pliegues de las manos, que no encuentre memoria en los espejos, que no crezca sigiloso en la maraña de las venas. Lo conjuro para que no nos habite el olvido, ese hermano gemelo de la muerte. Este es de duelo por la rosa y lleva ese nombre, es el que le da título al libro. A veces recuerdo la primavera en Praga, flores contra tanques, o a Tienanmen, la juventud valiente también contra los tanques, los desfiles soviéticos del primero de mayo, cientos, cientos de tanques. ¿Cómo es que no veíamos los tanques si eran tantos? ¿Será que la fuerza de la rosa puede ocultar a todos los ejércitos? El olvido del sueño se llevaría a la rosa, por eso todavía me abrazo a la memoria. Este también es de duelo por la rosa. ¿Qué pasará? Ayer te sentí antes de que llegaras, mi cuerpo lleno de tu piel de sombras, ciego en mis ojos por tu extraña presencia sin imagen. Escuché la telaraña clara de tu voz antes de que llegaras. Estás tanto conmigo que me rozo y te toco, hablo y te escucho. ¿Qué pasará si mueres? O si muero, ¿qué pasará? Este es de Jaguar Alao, profeta de la vida. No escondas tu voz entre los pliegues de la memoria, ni encierres tu silencio entre pilas de sábanas y amores fallecidos. Un paso al frente, con la mirada llena de abecillas y el corazón ardiendo en nubes mañaneras. No dejes que te arranque ni el derecho a pensar, a presentirlo todo con lúcida locura de profeta. Profeta de la vida, no descampo a la muerte entre tus párpados. Este se llama Espera. Se me ha llenado la cabeza de delfines con frío y heridas mariposas ajenas. Recorriendo pasillos he buscado tu aroma, tu palabra, la dulce pulpa de tu mano entre las sábanas. Todo está aquí, cada misterio te llama en medio de la sombra. En la parte que es tuya del silencio quité una telaraña. Hay un fantasma quieto en cada cuarto, un colibrí herido se estrella contra el miedo. La impronta de tu cuerpo solo la llena el viento y el pan se endurece entre algas perfumadas. En medio de la sombra todo, todo te aguarda. Este se llama Manos. Mano de musgo extiendo hasta tu cuerpo, compañero de letras y esperanzas, jinete de los vientos. Fina daga de la latín, la azul y tu lengua para orar al silencio encantador de las aves secretas. Escucha de nuevo respirar a la luna. Al cabalgar el aire sigue oyendo la angosta palabra de los pájaros. Extiende tu mano de luz hacia la mía de selva, domador de los sueños. Y estos son del nuevo poemario Solo en el Alba. Sé que mi voz es solitaria, intraducible. La palabra es mi ADN. La palabra es mi memoria. La palabra es mi espejo. La palabra es mi oxígeno. La palabra es mi patria. La patria del poeta es la palabra. Este tal vez les va a extrañar. Dice así. El tiempo, insaciable ratón, devora sus víctimas para ofrendarle sus restos a la muerte. Los tuyos y los míos son parte de su almuerzo. Con quebrar el reloj no se logra calmar su hambre infinita. vendrá por mí, lo sé, mas mientras tanto le bailo ponga y le pongo su quesito. cuando la ilusión se desvanece vernos aquí sobrevivientes que es como decir soñadores despiertos. Siempre en Rue Mevela solo vemos una punta del sueño, un encaje, una letra, un alfiler en el centro del miedo. Y para terminar, desde que miré el fondo de los ojos del ángel anunciante y su estuche de silencios, mi oficio es darle nombre a las cosas innombrables, revelar el bautismo secreto de los objetos ocultos, de los habitantes inciertos de los sueños, hablar por las piedras, por los muertos, por los prisioneros sigilosos, por quienes perdieron la lengua en la tortura, por aquellos que enterraron su sangre en las cenizas de todas las iglesias. Eso es lo que hago, hablar, soy poeta, una gota cósmica que se condensa en la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias doña Marjorie y doña Arabella. Continuamos con don José María Sonta y don Alconsoche. Alfonso Jalándo de Tortas. Bueno, buenas noches otra vez. Yo, como especie de poeta anfitrión porque yo soy de Alajuela y los queridos Alfonso, Marjorie y Arabella nos visitan de la capital del imperio de San José. Quiero agradecer primero a la UTN, la organización de esta semana, especialmente a todos los que han trabajado para que esto funcione a lo largo de toda la semana, a Cristo porque está acá y porque ahora de repente todo parece muy fácil que el agua está puesta y las flores están puestas, pero hay muchas manos y hay mucha planificación, hay mucho detalle, hay mucho esfuerzo, etc. que la universidad haya dedicado una semana a la literatura. Además, quiero dar la bienvenida a estos queridísimos amigos y quiero felicitarnos a todos nosotros porque no me pasa en llenar una sala tan grande como para que vengan a escucharnos a leer poemas y créanme que estoy muy agradecido con mi Alajuela porque es muy lindo cuando cuando la poesía que no suele ser digamos objeto de titulares o una una práctica masiva convoca tanta gente interesada yo voy a leer los mismos poemas de siempre porque Alfonso me pidió que lo leyera entonces voy a ponerme los anteos porque porque la predicia no me perdona si bueno voy a comenzar con una especie de tarjeta de presentación soy un hombre con tendencias a usar escafandra a abrir las jaulas en los zoológicos a dejarme derrotar por las amapolas a caerme de las motos a tener frío a buscar lo que no se me ha perdido en los escotes a escribir boletines a tomarme fotos con las caras de los otros a sonar campanas cuando quiero que me prestes atención a apuntar apellidos en mi pecho a sobresaltarme con el calor de tus manos a lavarme los ojos con jugo de naranja y tomar pócimas en fin a amar las orugas que nunca se volverán mariposas ahora voy a leer aquel viejo poema que es una especie de manual de instrucciones sobre cómo entrar en el corazón de una mujer ojalá que a el mundo le sea útil yo todavía no he podido pero ahí estoy se llama no entrar como turista en el corazón de una mujer no entrar como turista en el corazón de una mujer haciendo fotos dejando ratas de cerveza buscando solo catedrales inmensas y estatuas transparentes con la mochila llena de mapas y haciendo comidas rápidas porque hay un país siete ciudades una cordillera y un invierno en el corazón de una mujer no bebas allí solo un vaso de mar no entres en avión toma el tren de la media luna no reveles allí tus fotos en una hora si no hace demasiado frío entra desnudo no lleves paraguas y sobre todo no tales árboles en el corazón de una mujer no acostumbran volver a crecer la vida está escondida no la atrapas en fotos no intentes construir una ciudad para hallarla no pagues dinero lo que realmente vale no necesita boleto en otras canciones en el mar en la mano que a pesar de todo no cesa de buscar por ejemplo en la hierba sí y no en el cemento la vida no es un soldado de manos de una granada no es el lujo de la vitrina ni los satélites si la buscas corre en dirección contraria porque la vida no es la ropa es la desnudez con que te adentras a mi bosque si tu coral corta mi lengua ambos están vivos si sangras por las orejas si no te caben los besos si rompes a llorar frente a un árbol estás viva en los niños y sus columpios infinitos de aire la vida está en otra parte me voy a hacer el favor de amarte yo que nunca me traté con amabilidad que no me quejé si las botas me apretaban ni proteste por los millones de desayunos fríos a partir de ahora me haré el dulce regalo de besarte tal vez eso no signifique que duela al menos en las palabras que duelen ni dejar de cortarme al afeitarme el alma pero no importa yo con mis favores me alcanzo me pongo una mano en el hombro un abrigo si llueve y me ofrezco así a los demás sin el apoyo del gobierno pero con el aplauso de las flores voy a hacerme el favor de bajarte el tren encender el fuego y amarte aquí están mis papás José María y Ángela y entonces bueno también está mi hermana Marlene la que se tomaba mi mamá ponía a mi hermana mayor a darme la leche y ella se la tomaba y luego yo lloraba y mi mamá pensaba que era cólico pero que yo tenía hambre todavía pero no le guardo rencor bueno en todo caso le quiero leer este poema a todos ustedes y a mis papás por todo lo que me enseñaron bueno tiene un epígrafe de Alfonso Chase para que vea que uno desde jovencito andaba con malas compañías el epígrafe dice te acercas dispuesta a cazar el rayo de la luna el grito del pájaro Alfonso Chase desmorder cada sueño que amenaza a escapar cada estrella que cae al mar cansada de sostener el cielo cada oleaje cada taxi que me aleja cada canción cada burlón en la ventana porque podría ser mi alma debes morder las pirámides pasigan en pie las tribus de ternura y sus tambores la estela que dejan las ballenas a sonreír intercepta y muerde en el aire la flecha que me rompería en dos muerde la radio mariposa los treinta lunes del mes y la lúcida oruga que arrastra tu boca a la mía muerde distancias que separan muros levantados desnudos invisibles el olvido hasta volverlo río la derrota hasta convertirla en beso muerde el silencio que lentamente se nos hará futuro la navidad aunque no te guste el rostro escondido en su nube muerde mis ojos atados el humo de los abordajes el tulipán que en mí creció con tus dientes tan a punto de amanecer muerde las ruinas que fui el bosque que soy las palabras que bajan de la montaña con una vela en las manos muerde la garganta y la sed con tus barcos de mujer porque si muerdes suavemente los galopes del amor lo retienes para siempre y ahora voy a terminar con dos poemas recientes este lo este lo imprimí grandote entonces puedo quitarme los anteojos para simular que que si puedo leer sin anteojos pero en realidad está súper grande puedo coexistir con la tormenta aunque está claro que al final me arrasará y tendré que reconstruirme con lo que quede en la playa maderos caracoles fogatas apagadas y animales que ya no saben si son de tierra aire o mar ya no sería yo claro tendrías que tener un poco de paciencia podría descarrilarme con un beso o atragantarme con un rollito de sushi nada grave lo peor que podría pasar es que no recuerde que me amas porque ninguna tormenta me hará olvidar que te amo y ahora para terminar quiero ser el hombre que sostiene una piedra para ti en este poema lo distingo frente al mar del poema se levanta temprano y sostiene una piedra del tamaño de una naranja frente al sol frente al río frente al desierto frente a la montaña a veces cierra los ojos y murmura palabras que no escucho porque no salen del poema a la hora de comer descansa la piedra sobre flores de loto la riega con té y le murmura palabras que por el movimiento de sus labios podrían ser tú seguirás aquí cuando nosotros nos hayamos marchado por el estremecimiento de las flores de loto sé que la piedra le responde quiero ser la piedra que este hombre sostiene para ti quiero ser el mensaje dentro de la piedra para ti a veces llueve en el poema y el hombre permanece a veces ese hombre llora en el poema pero nada lo remueve a veces el sol lo abraza a veces la tormenta está por derribarlo pero sigue en pie como si sostener la piedra para ti fuera esencial como si de esto dependiera que saliera el sol en el poema que crecieran flores en el poema que fluyeran ríos en el poema y que las pequeñas alderas del poema tuvieran agua y trigo fuego y niños quiero ser la arena que este hombre descalzo pisa mientras sostiene una piedra para ti en este poema cada granito de arena se siente parte de la piedra sabes esta mañana intenté sostener una piedra para ti frente a la montaña las primeras horas todo anduvo bien luego me cansé amor y tuve que sentarme cuando me levanté vino una tormenta y me derribó cuando me levanté vino la lluvia y corría a guarecerme cuando escampó y recuperé mi lugar vino una manada de elefantes y me derribó no tengo la fuerza para sostener esta piedra para ti por eso quiero ser este hombre que sostiene una piedra para ti en este poema come apenas arroz bebe apenas agua necesita tan poco para verse feliz necesita la piedra y que tú donde quiera que estés sientas la piedra sostenida sientas la piedra al sol sientas la piedra latiendo ahora es noche y el hombre regresa deja la piedra y la piedra y la piedra ilumina su casa esta vuelta muchas gracias muchas gracias a Christopher Montero por tener esta oportunidad de reunirnos aquí todos que se mantenga por lo menos una vez al mes una cita con la poesía gracias a Rabela y a Marjorie que han sido como las santas mujeres en el momento difíciles y de alegría también y a José María Sonta que siempre ando diciendo yo que le debo yo el premio Magón él sabe por qué se lo digo y las locuras de Sonta siempre tienen resultados para mí fue muy importante porque don Alberto Cañas me había propuesto para el año creo que 2020 o algo así posiblemente estaría muerto ya no se dan post los premios Magón y por supuesto un saludo a Marcelo Prieto nuestro amigo nuestro compañero de generación diputado diplomático hombre chiflado que al muy bien vio hecho su sueño que es aquí donde estamos verdad nosotros lo queremos porque es uno de los pocos que de verdad construye y no hay que contratarlo te explico él ya estaba entonces a veces se nos olvida darle a la gente lo que la gente merece y eso hay que hacerlo yo creo que hay que ser agradecido y no pendejo yo soy de Cartago verdad soy Poloncho total y soy provincial provinciano y escribí este poema que se llama provinciano hasta la muerte no es solo la neblina o los abecones y las boñigas o las soropéndolas guindando de la noche no es el guachuelo o la mañana cayendo verticales sobre la modorra diaria tampoco son los visillos o los ojos detrás de las cortinas o las paredes empapeladas de flores inmensas o las botellas selladas y las luciérnagas naciendo en los atardeceres o el pito del lechero en la madrugada o el padre sin cabeza o la hoyorona o el cadejos sino solo el sonido de nuestros pobres zapatos contra el empedrado y esos rosales diminutos creciendo entre las grietas de las piedras no es que vengamos del colto de Don Juan Vázquez de Coronado con alguna indita asombrada o que en verdad nuestros abuelos desciendan de Don José Cecilio del Valle y que en la cintura lleváramos de niños el cordón de San Francisco o recordáramos la iglesia o recorriéramos la iglesia de rodillas para pedir la gracia de asistir a la matiné en donde el gordo y el flaco corrían por una cuerda entre edificio y edificio no es nada de eso es solo la sensación de haber nacido en la materia pura allí donde la piedra es suave y el paisaje tiene musgos eternos en su rostro aguas manando de sus labios circulación de manos amasando panes domando al azúcar hasta volverlo golosina y haciendo cantar en las campanas del convento cataratas de ruidos que se escapaban como palomas por los saltillos de las casas no es solo la nostalgia de las manos que ya nunca tendremos o la voz de la maestra enseñándonos a decir el nombre de las cosas o ese dibujo construido por los dedos para escapar al dulce terror de la nocturna es solo esa frase que nace cuando ya nada nos queda y todo lo tenemos prendido entre los dientes cuando apenas entendemos a la luz temblando como un anillo entre los dedos del día es solo decir cuando ya no se puede más si señores y señoras provinciano hasta la muerte esto siempre bueno yo soy una generación que entendió que la utopía es una cosa real nosotros no tenemos que buscar lo imposible en la utopía ustedes son la utopía está todos sentados aquí oyendo poesía somos una utopía cumplida cuando uno busca lo inmarcesible generalmente cuesta mucho mucha sangre dolor y lástima y lágrimas yo creo que la utopía más cercana es la que tenemos en lo que escribimos en el caso mío que es la poesía razones cuando el aire está en el corazón de todos y la vida solo sea el pretexto de sabernos dueños del cuerpo cuando los edificios no crezcan hacia arriba sino que los ladrillos y la argamasa y la madera sirvan para construir la casa de todos el hogar inmenso del hombre la viga fuerte sobre la que podamos inscribir tu nombre y el mío cuando los niños no deambulen por las calles y los letreros de Dios solo sean un recuerdo en el cerebro de algunos cuando las calles sientan los zapatos duros de los pies campesinos y las paredes atesoren el calor de los aplausos enormes y vivos cuando tus ojos y los míos puedan mirar a las terribles multitudes gritando y nuestros poemas sean como piedras pequeñas y redondas guardadas en el bolsillo del pueblo cuando las viejas zorras de la política perdón perdón se fue la política siempre se va sean solo un dato en los libros que estudian los niños y la historia sea como un río que le fluye siempre hacia el mar y cuando todo esto que soñamos deje de vivir en lo dormido entonces quizás pueda decirte rostro a rostro labio a labio si es cierto te amo yo creo que no no se puede escapar la poesía del amor verdad ni la política ni nada nosotros estamos aquí para amar y el que no ama está muerto vamos a ver leer uno más nada más no 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 insisto con la cosa provinciana porque sé que como cartaginés que soy no cartago todos saben que los cartagos hacen cartagadas y los cartagineses hacemos arte entonces igual pasa con los alacuelenses que tampoco pocos se conocen este poema se lo digo a alguien que todos olvidan cada día y yo tengo presente y tengo presente cuando algún día tenga la posibilidad de levantar en el parque central de San José una horca una guillotina o lo que sea se lo digo a Gregorio José Ramírez la figura más pura que ha producido a la abuela en 200 años los que no saben quién es don José Gregorio Ramírez o Gregorio José Ramírez Salaos es el hombre que le dio forma a este país le dio forma a la historia institucional pero tuvo siempre la idea que para los corruptos los sinvergüenzas los ladrones los pendejos y los tibios había una horca esperándolos en el parque central de San José me dio a los 27 años el origen del canto no tuvimos ni uvas ni manzanas ni grandes edificios barrocos o extensos zócalos pero detrás de la casa de barro se extendían los jardines los patios olorosos a reina de la noche arruda con inmensas flores esponjadas sobre ancianas plantas la infancia no tuvo el sabor del vino sino la alegría tibia del agua dulce del polvo del gofio y el manjarete muchas veces las montañas fueron la única alegría de sabernos vivos lejanos y perfectos en la monotonía de la provincia no tuvimos largos viajes ni escaleras ni mármoles ni estatuas con gloriosos nombres pero sabían quién era don Jesús Jiménez o don Yanacleto Ernesto de Mayorga mis abuelos mis abuelos fueron órfeges y zapateros o aventureros jugando diplomáticos enamoradas de señoras muy rosadas que tocaban el piano y suspiraban por los besos robados en la oscuridad de las iglesias llegábamos de noche porque cada día era un amanecer despierto en los dedos viviendo siempre entre mis telas rezos guaro de contrabando y epifanías religiosas que desgranaban las tías no tuvimos antorchas gigantes ni grandes almacenes ni lagos o parques extendidos para navegar los domingos pero vivíamos en la poza entre los pececillos y los berros en la picante dulzura del zacate de la alegría de los párpados saltamos a la vida que deslumbrante y pequeña solo era una fiesta campesina muchas gracias alfonso insiste en ser breve pero tener alfonso acá leyendo poemas es crean es un verdadero privilegio entonces yo quisiera que todos con un aplauso le pidiéramos que lea un poco más aplausos voy a leer solo uno que todos hemos dicho verdad Marjo y Arabella la compañera y Sonda nos quejamos de que este país deja morir a los grandes escritores y los que no matan hace una horrenda estatua verdad o bueno eso yo creo que yo soy profeta entre los míos nunca tuve miedo de ser loquera porque quiero que les quede claro nunca busque la igualdad sino la diferencia que se me respete por la diferencia que yo soy por la manera diferente de escribir y por la manera diferente de pensar de verdad creo que todas las personas que han tratado de cambiar este país buscaron ellos digo mis palabras para que las entiendan o las saben pero también para que caigan sobre la piel sordida de nosotros somos alguna vez la voz del pueblo nuestra propia voz temblando por encarnar una sílaba un retazo de pensamiento ajeno la energía que salta viva de algún músculo los puetas son profetas de la piedra del barro de la fruta viva entre los dientes del humillo que se alza en las calles después de una llorizna yo vivo entre mi tierra ardiendo me plantaron bajo este cielo como un árbol mis hojas mis tallos la floración de mis palabras y el fruto final de mis esfuerzos son para todos amigos o adversarios minerales o vivos el profeta no necesita de otra tierra la propia nos salva del silencio oscuro de su casa si me permiten un momentito nada más doña doña amena metió para hacer una invitación en realidad bueno quería comentarles que el jueves a las 7 de la noche en el contexto de esta iniciativa maravillosa que tiene la universidad técnica nacional estaremos presentando el romancero gitano que es un espectáculo que incluye danza poesía teatro video con la obra de Federico García Lorca así que en el teatro municipal de Alajuela el próximo jueves a las 7 de la noche se repetirá pero eso por si alguien no pudo ir el jueves ojalá que todos vayan el viernes 28 a las 11 de la mañana gracias bueno y ya casi para concluir voy a pedirles por favor a Christopher Montero que venga acá adelante y a Francine que esté aquí con nosotros igualmente les pido un aplauso para todos los miembros de la mesa Gabriela le pido aquí que esté con nosotros y por supuesto que la noche no termina sin engalanar esta mesa con el señor rector que nos acompaña quisiéramos pedirle a don Marcelo Prieto que viniera a concluir con nosotros aquí esta hermosa mesa de poetas que tenemos por acá porque igual lo están esperando los compañeros amigos así que les pido por favor don Marcelo dicen que una mesa no está completa hasta que llega el papá así que por favor vamos a hacer entrega de un reconocimiento a cada uno de ellos y le voy a pedir a Christopher a Francini también y a y a Gabriela que por favor procedan a entregar un reconocimiento a cada uno de ellos don Carlos usted que está por aquí venga acompáñenos también que es de la editorial de aquí de la de la universidad francisco francisco y es la compañera del comité cantonal de la persona joven de la municipalidad conjuntamente con ellos hemos estado organizando toda esta primera edición de la Semana de Literatura en la Universidad Técnica Central y quiero decirles que igual que hoy mañana tenemos otro momento con poetas contemporáneos para que todos los que estén interesados puedan hacerse llegar por acá. El jueves, como les dijo doña Arabella, tenemos la actividad del romancero gitano allá en el Teatro Municipal y el viernes concluiríamos con la actividad formal que es la parte de la entrega de premios para el certamen de la persona joven. Así que le pido a Francini que haga la lectura del certificado del reconocimiento y que los compañeros igualmente procedan a entregar. Ir juntos es el inicio, mantenerse juntos es progreso, trabajar juntos es éxito. A Alfonso Chávez, en la primera Semana de la Literatura, a la Juela, del 17 al 22 de marzo del 2014. Muchas gracias don Alfonso. Bueno, el siguiente reconocimiento es para la poeta Arabella Salamberri, dice la misma que es la señora López. Un aplauso por favor. Y bueno, la señora López, dice la señora López. Y bueno, la señora López, dice la señora López. Muchas gracias. Este reconocimiento es para la señora poeta Margie Lurros. Muy bien. Y creo que también ustedes se merecen un aplauso para haberlos acompañado en esta noche. Claro que sí. El momento de... De esta forma, llegamos al final de este acto. Le invitamos a... Aplausos. 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 Gracias. Gracias.